Hola, querido estudiante. Bienvenido una vez más a Spanish with OGP. En esta ocasión vamos a analizar una historia, una historia corta, donde vas a poder aprender sobre los verbos en pasado en pretérito imperfecto y pretérito indefinido. Y también vamos a aprender un poquito de vocabulario. Así que quédate hasta el final que vamos a hacer el análisis de cada una de estas palabras y verbos. Espero disfrutes esta historia. ¡Comencemos! Te voy a contar la historia de un chico, un chico que vivía en Colombia y su nombre era Albeiro. Albeiro era muy conocido por ser una buena persona, por ser amable, por ser muy gentil, por ayudar a otros, pero también era muy conocido por ser un soñador. A él le encantaba soñar cada día. Y no estoy hablando de sueños cuando nos acostamos a dormir, estoy hablando de sueños que se reflejan en pasiones, en planes, en proyectos. Albeiro trabajaba en la finca con su papá y al mismo tiempo iba a la escuela. Él iba a la escuela en las mañanas y en la tarde trabajaba con su papá. Le encantaba ir a recoger limones a una montaña que quedaba muy cerca de su casa porque allí podía ver las carreteras a lo lejos. Él veía las carreteras muy pequeñas. De esa forma alimentaba el sueño que tenía de ir a la gran ciudad. Una vez decidió comentarle a su papá, oye papá, realmente quiero ir a estudiar a la gran ciudad y quiero aprender un arte. ¿Cuál era ese arte que él quería aprender? Albeiro siempre había sido muy bueno en la cocina, así que quería ser chef. Él quería aprender todo sobre la cocina, tanto de pastelería, postres, como también quería aprender todo sobre filetes, sobre carne, cortes especiales. Ese era su sueño. Quería especializarse sobre todo en pastelería fina. A él le encantaban todas esas pastelerías finas que realizan una obra de arte en cada pastel. Su papá lo primero que le respondió fue, Albeiro, mi herencia va a ser para ti. ¿Quién va a cuidar de este lugar? Albeiro quedó sin palabras y solamente respondió que quería intentarlo. Así que alistó sus maletas y emprendió este nuevo viaje. Y pues, bueno, esta historia continuará. Gracias por ver este video y te invito a escribirme en los comentarios qué temas te gustaría ver en este canal. Nos vemos pronto, querido estudiante.